Actriz de la época de oro fue vetada del cine por enamorarse del hombre equivocado. Se trata de Anita Blanche. Fue una exitosa actriz de teatro y cine, nominada en tres ocasiones al Premio Ariel. La época de oro del cine mexicano tuvo grandes estrellas. Sin embargo, algunas vieron truncada su carrera cuando estaban empezando a brillar en la pantalla grande. Tal es el caso de Anita Blanche, una actriz que fue vetada de varios proyectos debido a que se enamoró de la persona equivocada. Ana María Blanche Ruiz nació en Sagumento, Valencia, el día 26 de julio de 1910, y desde muy pequeña mostró interés por las artes escénicas. De hecho, su más grande sueño era convertirse en bailarina. Pero tras la muerte de su padre, la diva y su hermana Isabelita Blanche comenzarían en la actuación en su país natal. Después, se trasladó a Latinoamérica, y antes de llegar a México, en el año de 1923, Anita y su hermana se presentaron en los teatros principales de Argentina, Venezuela y otros países al sur del continente. Ya establecida en la ciudad de México, la diva comenzó a tomar clases de danza y actuación, lo que lo llevó a debutar en el teatro con la compañía de Manuel Tunés. A finales de los años 20, fundó su propia compañía teatral, la cual tuvo varias obras en cartelera. Ana se especializaba en comedia y montó diversas obras exitosas como Quién te quiere a ti de 1928, El sexo débil 1930, Don Juan Tenorio 1935, Arsénico y encaje antiguo 1942 y El escándalo 1947. Gracias a su trabajo en las marquesinas, Blanche tuvo la oportunidad de debutar en el cine en el año de 1935, cinta de culto Luponini de Chicago. Después trabajó en la película Hay que tiempos, Señor Don Simón, de 1941. El abanico de Lady Windermere, 1944, y le seguiría una de sus largometrajes más importantes, que fue La Barranca, del año de 1945, el cual le dio una nominación como Mejor Actriz en los nacientes premios Ariel. A pesar de su éxito en la cinta de 1945, Anita fue vetada del cine nacional debido a su relación sentimental con el líder del Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica, Salvador Carrillo, con quien el Sindicato de Productores tenía serios problemas. Aunque la diva no pudo trabajar en la pantalla grande, siguió su carrera en el teatro, hasta que en el año de 1952, los problemas sindicales se resolvieron y pudo regresar para la película La Noche Avanza, del cineasta Roberto Gabaldón. La actriz tuvo una gran trayectoria, hasta pudo incursionar en la televisión dentro de las producciones de Ernesto Alonso, quien le estaba muy agradecido debido a que ella y su hermana le dieron su primera oportunidad como actor. Finalmente, después de estar internada por dos meses en el Centro Médico de la Ciudad de México, debido a complicaciones de salud, Anita fallece víctima de un paro cardíaco el día 23 de abril de 1983. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión, esperando haya sido completamente de tu agrado y la hayas disfrutado tanto como yo. Quiero hacerte la invitación para que te suscribas al canal, le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de las mejores historias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao. Gracias. 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 Gracias.